No te cruces para aquel lado Que el jefe me manda, que yo tengo que hacer Yo tengo que hacer lo que me toca No lo piense, dale Yo tengo que hacer lo que me toca Híncate Híncate tú también Uno de los dos se va Híncate Híncate, te dije Lo siento Bájate, bájate ahí, bájate ahí Ve acá, dame esto No te muevas, suelta la cartera Dame el teléfono El teléfono también Vamos Ay Dios mío, Señor Qué susto, esta juventud ha cambiado Dios mío, ahora son mujeres que están en eso Pero Señor, ten misericordia Padre, con esta juventud y ahora Ay Señor Párate aquí Bájate, bájate Agarra ahí A menos mío, yo una vez Mira, ve qué loca Chequea, chequea, chequea Dale, rápido, rápido Ligao, por lo menos Como que no hay nada, loca Como que no hay nada, zumba eso, loca Por qué lo que Corre, corre Hay que hacer algo ya Güey, loco, yo estoy decidido Decidido a la maldad Que loca Pero mínimo ese jefe de nosotros se tiene que estar volviendo loco Pero casi nos mete un pepazo en la cabeza, compadre Güey, loco, óyeme Yo estaba asustadísimo, loco, de verdad Llévate de mí Pero qué le vamos a hacer Porque te digo la verdad Esa mujer no la podemos entregar Qué entregada Esa mujer no la va a hacer un leo bacanísimo Y ya Y qué jefe de qué Esa mujer no tiene que estarse de eso, loco Vamos, Luis Digo la verdad Yo voy por ella O ella viene por ella ¿Qué pasó, Jay? Usted le está cogiendo miedo A las delincuencias ¿Qué pasó con lo que te encargué? ¡Hable, rápido! Señor A esas personas yo le he estado dando seguimiento Pero esas personas nunca están en un solo lugar Usted sabe Ya estoy resolviendo todos esos asuntos Pero necesito un encubierto conmigo ¡Resólvame eso, rápido! ¡Rápido! ¡O si no yo lo cambio! Está bien, señor ¡Pero ya! ¡Pues ya sabe, Jay! Policía, policía Me quitaron lo único que tengo Dos jovencitas allí En el barrio de Los Arroyos Haga algo, por favor Lo único que tenía Me acaban de quitar Pero puede describirme esas personas Dos jovencitas Estaba tan nerviosa Que no, no, no pude percatar bien Pero son dos jovencitas Y acá tengo un motor chutupi Por favor, ayúdeme ¡Ese barrio está demasiado caliente! ¡Haga algo! ¡O si no lo cambio! Señor ¡Rápido! Yo lo que necesito Es que usted me asigne La persona que yo le dije Para resolver este problema ¡Ok, ok! ¡Váyase! ¡Resuelva! Sí, por favor ¡Carajo! ¡Va a acabar la delincuencia Con nosotros! ¡Maldadura! Miren, esto para aquí fue ¡Saludos, señora! Dios mío Lamentablemente En estos alrededores No hay cámaras Pero ¿Usted me puede hacer Un retrato hablado De esas personas Que la atracaron a usted? Sí, yo recuerdo bien Yo estaba aquí La chamaca La más joven Ella está recortadita Y la otra tiene Un ojo grande Ella Ella es alta Y tiene cabello negro Es blanca Ella Pero por favor Ayúdeme Que es lo único Tenía papel muy importante En esa cartera Señorita Le aconsejo que Tiene que ir A la comisaría A poner la denuncia Yo ahora me moveré A buscar mi vehículo Para ver Cómo puedo dar Con esas personas ¿Me entiendes? Espero que me resuelvan Por favor Espero que me resuelvan Sí, señorita Yo voy a llegar Creo que Ando por aquí Mira Dile al pejecito Que mi dinero Lo quiero seguro Oíste Y ya tú sabes ¿Qué es lo que perro? No me vengas Con vaina A mí Te estoy diciendo Dile al pejecito Que quiero en mi maldito cuarto Hoy, coño Dile caso cerrado Y listo Si él no quiere Que yo lo pegue Con el anzuelo Diré que me entregue Mi cuarto completo Porque yo no soy Relajo de nadie Está bien ¿Qué pasó, patrón? El pejecito Tienen que caerle ahí ya Se me quiere quedar Con un dinero Y ustedes saben Que con mi plata No baila cualquier mono No sabemos, patrón Creo que Cómo va todo Cambio de ropa ¿Te cambiaste de una vez? Ya voy, patrón No, Katia Tengo algo que decirle ¿Qué tiene que decirme? Su primo Mejor dicho Esmer Está pagando por nuestra cabeza ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos están persiguiendo? ¿Para qué yo te pago a ti? ¿Pero usted dice que ¿Tienes miedo? No ¿Y tú tienes miedo? No, señor ¿Te pago para que tenga miedo? No, señor ¿Cuánto te pago para que tenga miedo? Nada, señor ¿Entonces? ¿Cómo hace la loba? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hace la perry? ¿Cómo hace la perry? ¿Cómo? ¿Cómo? Si estoy pagando muy caro para esto No es para que el puto amo del primo Quiera hacer lo que quiera aquí, ¿oíste? Entendido, señor Entonces Bebe donde el peje Y dile que si él no quiere que yo lo peque con el anzuelo Que me complete mi cuarto y me lo traiga ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Todo tú vienes aquí? Cuando tú quieras Vienes aquí y haces lo que tú quieras Cuando tú quieras, puto, vamos ¿Cuántas se van a tener tú fuera de aquí? Si gente me andan buscando, loco Si gente me van a dar piso para abajo ¿Y tú estás solo? Yo te estoy cuidando la espalda Por eso te freno a ti Porque te tengo confianza Conmigo, manejate con licencia, ¿oíste? 50.000 pesos Llévaselo Al policista ese Que anda siempre con el comandante Con el general ese 50.000 pesos Y se lo doblo mensual ¿Y si él no lo recibe? ¿Para qué yo te pago? ¿Para ser lo recibido? Tengo que decirte a cada rato que Lo que tienes que hacer 50.000 Y mensual Recibiré el doble Si deja de molestarme ¡Que se hable eso ya! Mara mía Tenga, patrón Eso fue lo que conseguimos De la tránsula La patrón no tenía nada ¿Tú sabes dónde llevarlo, Perry? Sí, señor No vamos Yo que usted diga una onda Yo que lo quería ver Yo quería yo que ir a ver Ay, no veo mío Ay, no veo mío Mira, no te lo estás Te para Tranquila Tranquila Por favor, tuve Desálmala Desálmala Tranquila Y al barrón Y al barrón Los patrones Que por aquí no entra nadie ¿Ok? Así que Tú has de dar la cuenta con el patrón Camina ¡Camina! ¿Sabes lo que te toca ahora? ¿Qué me toca? No te vas a decirte Que no entro por ahí ¡Sabe no me toque! Te calmas ¡Vá, cátala! ¡Te calmas! Bueno ¡Camina! Tranquila Tranquila Te callas la boca ¡Patrón! Tranquilo Tranquilo ¿Tú sabes que ya estaban haciendo? ¿Qué está pasando aquí? El bloque Patrón, le encontramos Que estamos cruzando El bloque La flaca se nos acopó ¡Mírame! ¡Mírame! Contigo quería ayudar Sí ¡Ey! ¡Ey! La flaca se nos acopó Jefe Contigo quería ayudar ¿Y la flaca dónde está? ¡Que se acopó! Se acopó Se fue corriendo Yo creo que no es una de tenerla todavía ¿Eh? ¿Es cuando tú digo o cuando yo diga? ¡Eh! ¡Sei lo! ¡Dime! ¡Sei lo! ¡Sei lo! ¡Es más allá! ¡Y hoy tienes que te echarse ahí de nuevo! Pero esto no es ahora ¡Jefe nada! ¡Se calle a la boca ahí! ¿Hace mucho que yo quería dar coria? ¿Tú bien lo sabes? Tú bien lo sabes, me tengo paciente. Llamamela para atrás. Jefe, tranquilo jefe. Tráela, ve. Tranquila. Tranquila. Jefe, tranquilo jefe. Tranquila jefe. Tranquila usted lo soy yo. ¿Eh? Escúcheme. ¡Escúcheme nada! Usted hace lo suyo ya. Lo que yo diga. Déjeme lo jefe, déjeme lo. Mira. ¿A qué si hace? Ok. ¡Dale para acá! ¡Suéltame! ¡Nada! ¡Dale para acá a mí! ¡Tócalame, tú también, toca! ¡Suélteme! 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 ¡Pállate! La calle trae cosas buenas y cosas malas. Tú sabrás que vas a elegir. Sabrás si coger el camino del bien para estar bien en la vida o el camino del mal para después terminar preso o muerto. Esto es lo que se vive en el barrio. ¡Suélteme! 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 ¡Suélteme!